Devocional John MacArthur 4 de octubre. Resista al diablo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid al diablo. Santiago 4, 7. Desafortunadamente, la sociedad moderna por lo general se caracteriza por la resistencia a las normas de Dios y la tolerancia a las del diablo. De hecho, la mayoría de los valores de nuestra sociedad en los últimos años han sido moldeados por los planes del diablo. El problema se agrava cada año a medida que nuestra cultura es cada vez más atrevida en el rechazo del Dios de las Escrituras y en aceptar una visión diabólica del mundo. Las personas que realmente desean la bendición de Dios deben resistir al diablo y sus patrones. Esto significa que antes de que tengamos derecho a esperar que Dios nos bendiga, debemos apartarnos del mal que obstaculiza esa bendición. Para muchos estadounidenses, incluso cristianos, el llamado es a cambios importantes en el estilo de vida e intereses. El diablo y su influencia son más prevalentes en la cultura estadounidense que lo que la mayoría de la gente piensa. Las Escrituras dicen que los que practican el pecado son del diablo. 1 Juan 3.8 Jesús les dijo a los escribas y fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8.44 Todos los que se oponen a Dios, en efecto, están cooperando con el diablo. ¿Se den cuenta o no? Sin embargo, resistir al diablo no quiere decir que debamos declararle la guerra a los incrédulos. Simplemente significa que debemos abandonar el mal, decir no a la tentación y rechazar todo lo que permita el avance del programa del maligno. Por encima de todo, debemos estar atentos a las artimañas del diablo y fortalecernos contra su engaño y su astucia. Efesios 6.11 Resistiendo al padre de la mentira con la verdad de Dios. ¿Cómo actuar en avance para detener la acción del ministerio de la iniquidad? Grabado un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.